hola hola amigos de nadal siempre por siempre les aportamos aquí un nuevo video para continuar mostrando este concurso de comercio la propuesta más grande ya se ve bastante adelantado el trabajo de obrador por así decirlo de los participantes y que les estamos gustando estas comas generales y amplias de lo que es el público que por aquí simplemente ya les vamos a contar como va el avance y lo que es es que es ay y y que viene la vista de estos participantes, que no hay que dar más de los que estamos viviendo en el sindicato. En cuanto a este ambiente, el tío que va a morir a la luz de la ciudad de las piedades aquí en Araujo, y este ya es una tradición regresar en este lugar, este país se la ha cruzado a ver antes, pero bueno, los participantes, con una tropa para más de los que van. Vean lo que le dije yo, bro. Me adelanto a ustedes, caballeros y dos damas, los que están por aquí participando. Mateo, ya la iglesia está... Incluso antes ha pasado en la factura, que uno de los caballeros que ya... ya tiene malestar, es como acá la aquí presente, y a la ingesta que ha tenido este producto. y es un par de eventos que los... los encuentros, conocidos públicos, también tiene este tipo de actividad. Y ya por varios años se ha desarrollado el sentimiento en Araujo, y cada uno de ellos, al principio también un poco de su intento, por parte de uno de los participantes que nacionalmente ha formado parte de este evento a través de dos años, ya que se decidió adelantar a media hora de este evento, y que no tiene conocimiento por lo que este participante ya... de buena carrera, buena televisión, no pudo participar en este evento. Amado que continuó a estos periodos, y a los damas, y a los dos damas... Bueno, señoras y señores... Mateo Rosales... Creo que nadie va a lograr el reto de comerse toda la pupusa, pero sí, vamos a... tenemos que sacar tres ganadores, gracias a Almacenes Ruiz y a Andúcha Rosales. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién será el ganador? ¿O ganadora? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen la gente aquí? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen? Vamos a ver. ¿Ah? ¿Quién es él? 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 Bueno, vamos a ver. ¿Quién es él? ¿Quién es él? ¡Primer lugar con el... ¿Quién es él? ¡Y la novia hasta que brinda aquí! Segundo lugar aquí por el jurado... ¿Quién es él? Primer lugar, señor Alapari, «está queña». segundo lugar vamos a ver ahí está el jurado que es el que manda primer lugar, segundo lugar tercer lugar, el hombre, ¿cómo se llama? Juan Carlos vamos a darle un fuerte aplauso a todos los participantes le vamos a volver a la concurso para que se la lleven los tres lugares que venga por acá para entregarles el premio así es macho el churro ahorita lo comemos vamos a ver los tres usted le ha ganado el otro muchacho que se llama Iriase también venga, lo que quiere hacer y también el tercer lugar, Juan Carlos ya le vamos a entregar los premios ah, ya viene ok ahorita comemos chulo no se preocupe los tres lugares que venga por acá ah, Iriase está allá ok, Iriase ya viene ahora sigue el baile ahora sigue el baile aquí dice Chackea hay baile ahora, Chackea sí, la baile de Bolivia para todos los ancianos a la una y el próximo domingo de esta noche estamos con el concierto de la setapa eso, así me gusta vamos a bailar aquí por todo gusto los tres ganadores que no se me vayan porque hay que entregar los premios Juan Carlos aquí está Juan Carlos ya debajo para que vean el otro lado de Iriase el que trajo el senador personal en Guaracán y también el primer lugar que ya viene no se me bañan para que le demos un aplauso aquí a los ganadores aquí está el segundo lugar ¿cómo le ve? no es cualquiera quizás un entrenador personal con Chato, mira ah, qué bueno ah, ok, perfecto Juan Carlos usted es de acá bueno llevamos los premios vamos a esperar al ganador el que logró vencer esa pupusa gigante bueno fue el que comió más en realidad sería bueno traer a la señora que ganó el último año el año pasado y al señor a estoca suyo de hablar perfecto vamos a esperar para entregarle el primer lugar muy bien vamos a hacer entrega de los premios aquí está el padre bueno ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? ¿todo bien? a partir de ahora, imagines hasta el 3 de agosto el domingo 4 de agosto el 4, perdón, el 4 de agosto y con César Navarro, el 4 de agosto se va a ir a hacer tanto con ustedes y la fija del carro por supuesto, 9 y 30 de la noche 9 de la noche, perdón traemos el 4 de ese vehículo que yo para el cross imagínense, nada más compre las acciones que están aquí en la oficina parcial y gánense ese carro que está ahí de lujo ese es el primer lugar el premio vamos a esperar al primer lugar que ganó fue el que comió más ojo porque vamos a pegar los premios aquí con Macho Rosales y con el padre Diego el tercer lugar, el primero Macho no, esa es una linda cocina ese es el primero ese es el primer lugar en cortesía de Almaceno Robles bueno, el primer lugar aquí el aplauso padre Díaz que además de la cocina se ganó una miradora padre usted hace la entrega puede Díaz aquí le hacemos entrega oficialmente esta cocina de gas a este concursante estrella de verdad que ha sido una bonita actividad la que de alguna u otra manera gracias a Industria Rosales hace posible todas estas actividades bonitas para compartir el momento 12 años de hacer esto el aplauso para Díaz el primer lugar y para la aspiradora que lo estuvo motivando un gran aplauso para ella primero hijo de mi novio ahora dice que son dos bienes segundo lugar ¿por qué no nos casa? segundo lugar padre nos visita de Alajuela y también se llama Guiacer le vamos a entregar el segundo lugar segundo lugar una pantalla 32 este también cortesía de Almaceno de Zalbaco y entonces se la hacemos entrega oficialmente a este ganador estrella también que nos visita desde Alajuela fuerte el aplauso para el que se ponga la orden segundo lugar aquí está la Moderna de Rodas entregándole ese premio al 10-0 y el tercer lugar Don Juan Carlos tercer lugar cortesía de Ferretería Elkin una orden de compra por 25.000 colones eso el aplauso para Juan Carlos ahí está cumplimos con el concurso y el otro año será el número 13 este el concurso de la provincia de Irán de aquí en Arau agradezco a usted por el canal que nos contiene en la ley que suscríbanse por comentar que será un placer por suerte un darles puestas con los amigos de Arau se le presente y hasta la próxima el 24 de agosto al ser exacto de hoy más o menos estaremos en la próxima de la provincia que hacen a la provincia muchísimas gracias